Muy buenos días a todos y mi agradecimiento porque estén en esta convocatoria para explicar los acuerdos del Consejo de Ministros de Agricultura Europea que se ha celebrado durante los pasados días en Bruselas y para trasladarles la satisfacción del Gobierno por el resultado alcanzado. Nosotros partíamos de unos objetivos de negociación que delimitamos de acuerdo con las comunidades autónomas en conferencia sectorial en junio del año pasado, en el cual para cada capítulo de la Política Agraria Común se estableció un objetivo de negociación. Objetivos que eran muy diferentes de la política que el anterior Gobierno había seguido durante la fase de gestación de la política agraria, de la reforma de la Política Agraria Común, en la que el Gobierno había mandado unas aportaciones que iban muchas veces en una dirección radicalmente contraria a la línea que hemos defendido y posiblemente no era nada favorable a los intereses españoles. Por lo tanto, el Gobierno en todo momento ha negociado según el acuerdo pactado con las conferencias sectoriales. Primero, desde el punto de vista presupuestario, garantizando que en el marco financiero del pleno animal hubiera recursos presupuestarios suficientes. Se consiguió ese objetivo. La conferencia sectorial dijo que la propuesta de presupuesto de la Comisión Europea era el mínimo admisible. En precios corrientes vamos a tener más dinero. En precios constantes la reducción es insignificante. Por lo tanto, tenemos el marco financiero razonable para aplicar la Política Agraria Común y, a partir de ahí, teníamos que entrar en los elementos de desarrollo de la misma, donde había algunos factores gravísimamente perjudiciales para España. La primera prioridad del Gobierno fue atacar aquel problema que más deterioraba el apoyo a nuestros agricultores y ganaderos. Y eso lo constituía la delimitación de la superficie elegible con derecho a ayudas. Nos encontramos, cuando hicimos el primer análisis, con la sorpresa de que la aplicación de la normativa de la Comisión, si se llegaba a sus últimas consecuencias, en España supondría que habría cerca de 38 millones de hectáreas con derecho a ayudar, para las que además la Comisión proponía una tasa plana nacional uniforme, en lugar de los cerca de 22 millones 400 mil hectáreas declarados en 2011. Eso, para que se haga una idea del impacto, suponía que la ayuda media por hectárea en España bajaría de 229 euros hectáreas a 116. Es decir, que los agricultores y ganaderos verían reducidas sus ayudas casi en un 50%. Para nosotros ese era un problema de una magnitud terrible. 17 millones de hectáreas más con derecho a ayuda que no la necesitaban y que le restaban ayudas a 22 millones de hectáreas que sí las necesitaban. Entonces hemos volcado, tanto yo como todo mi equipo, que ha hecho una tarea magnífica, liderados por la Secretaría General de Agricultura, pero todos han hecho una tarea magnífica, hemos pasado todo el año con la Comisión Europea negociando fórmulas con el Parlamento Europeo y tratando de hacer una estrategia coordinada para paliar este problema. Y por lo tanto tengo la satisfacción de que tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo se han aprobado una excepción para España que por vía de derogación de la necesidad de incrementar todas las superficies admisibles nosotros podemos limitarla mediante una fórmula ciertamente compleja pero cuyo funcionamiento está atestado a que solo tengamos 22 millones de hectáreas y además nos dejan flexibilidad a la hora de asignar derechos a las superficies como el viñedo o frutas y hortalizas. Por lo tanto se ha conjurado en el Consejo y también en el Parlamento porque hicimos unas enmiendas que nuestros parlamentarios europeos pusieron encima de la mesa este problema. Estamos en muy buena situación para afrontar la fase final de la negociación. Como saben ustedes esta reforma de la Política de la Común es distinta de todas las anteriores. Es la primera que se hace con codecisión legislativa del Parlamento Europeo y por lo tanto el Parlamento, el Consejo y la Comisión a partir del acuerdo del Consejo de Ministros tienen que iniciar un trílogo en el cual tienen que llegar a un acuerdo las tres instituciones. Pero por lo pronto en ese diálogo entre las tres instituciones hemos conseguido que la Comisión esté de acuerdo en que España pueda limitar hectáreas, que el Parlamento lo haya introducido en su votación y que el Consejo lo haya incluido en el mandato negociador. Tanto primer objetivo, gran objetivo de la negociación absolutamente cumplido. Segundo gran objetivo de la negociación era el problema de la tasa plana o convergencia interna. La idea de la Comisión es que en este momento tenemos diversos niveles de apoyo, hay cultivos que tienen 600 euros hectáreas, otros tienen más de 1.000, otros como la pera Williams pueden tener más de 2.000, otros cultivos tienen 200, es decir, tenemos una serie de cultivos con distintos niveles de apoyo. La Comisión Europea lo que nos decía es que al final del periodo de las perspectivas financieras, el año 2019, el último año, todas las regiones y todo el Estado tenían que tener una tasa plana uniforme. Eso es hacer un traje a la medida a todos los cultivos agrícolas, darle más al que no lo necesita, quitarle al que lo necesita y crear un caos agronómico en nuestro país de primera magnitud. Este era un problema de tal envergadura que España solo no lo podía resolver y por lo tanto cerramos alianzas estratégicas, empezamos a desarrollar muchos viajes con otros países, primero con Irlanda, conscientes de que Irlanda atendía la presidencia irlandesa y por lo tanto hicimos una alianza en la que Irlanda estaba incluido porque le afectaba el problema con países como Bélgica, con países como Francia, países como Portugal y empezamos a configurar un grupo de países que no querían tener una tasa plana sino querían tener una convergencia de ayudas limitada. Se nos ha aprobado por vía de excepción a España, que no tengamos que ir a España y a los países que quieran seguirlo, pero ha sido España el país que ha dado la batalla campal por este tema porque la presidencia irlandesa al ser presidencia, aunque la afectaba, no podía ser beligerante, pues hemos logrado eliminar esa obligatoriedad que haya una tasa plana en 2019. Y entonces la fórmula que se establece, que ciertamente es un poco compleja, consiste en que todos los beneficiarios, cuando hagamos la regionalización, en España, cuando distribuyamos las ayudas, por una fórmula que empezaremos luego, comentaré, que estén por debajo del 90% de la media que se establezca en su región, recuperarán entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre el 90% de la media y su nivel actual de ayudas. Y eso hace que se limiten los trasvases, porque el que está por debajo de la media, pues la cifra cae hasta el 90% de la media, en lo que le separe, recupera una tercera parte. Ya no es una tasa plana para todos, es una recuperación que en el caso de España, en un cálculo grosero, puede dar lugar a un movimiento de fondos entre agricultores no superior al 8%. La Comisión Europea no es partidaria. Ayer, la única manifestación que hizo el Comisario Europeo, es que no le gusta esta excepción, porque supone, según él, menos ambición que la convergencia externa. La tesis de España, la convergencia externa, quiere decir que los países que menos tenían, el Consejo Europeo les ha igualado en pagos por hectárea, los ha aproximado a los que más tenían en el periodo. Pero resulta que cuando se hacen los números de toda la convergencia externa, lo que va a movilizar la convergencia externa es menos de 3.000 millones de euros, y si yo digo que en España se van a movilizar el 8% de 4.000, pues solo en España se van a movilizar 320. Tanto no es menos ambiciosa la fórmula española, pero sí que nos permite vivir. Aquí tendremos un problema, porque el Parlamento ha hecho una enmienda en la misma dirección, afortunadamente nuestros parlamentarios han sido muy eficaces. El Consejo tiene un mandato a la Presidencia, que además tiene interés en este tema, de negociar este tema, y la Comisión no le gusta, pero tendrá que negociar, y por lo tanto este es un tema de los que habrá que seguir en el Consejo de Junio o Julio, en el Consejo de Junio y en el voto del Parlamento del mes de Julio. El tercer área en que hemos trabajado ha sido el reverdecimiento para flexibilizarlo. A partir de que el Consejo Europeo establecía el marco del greening y nos limitaba a marco de actuación, pues lo que hemos hecho es que la rotación de cultivos, en lugar de aplicarse a partir de 3 hectáreas, se aplique a partir de 10, con lo cual ya hay muchísimos agricultores españoles pequeños que no tienen que hacer rotación de cultivos, que entre 10 y 30 hectáreas, donde ya está el nivel medio de explotación española, en lugar de 3 sean 2, lo cual agronómicamente es más fácil. Las superficies de interés ecológico, lo que se llaman en la técnica comunitaria las EFAS, pues en lugar de una superficie mínima del 7%, bajen al 5%. Y luego hemos trabajado mucho en que los cultivos permanentes cualificaran como superficie de interés ecológico, fundamentalmente pensando en los cultivos permanentes extensivos, con menos de 250 árboles por hectárea, que lo hemos incluido los españoles. Eso nos permite que el 71% de la superficie de olivar y el 60% de las frutos secos sean áreas de interés ecológico automáticamente y cumplan per se el componente verde. Y hemos conseguido algo de enorme importancia, que es que el porcentaje que supone el pago verde se calcule individualmente y no a nivel regional o nacional para cada agricultor, de manera proporcional a su pago básico. En lugar de hacer un pago que el agricultor tiene de lo que le toca, un 30% será reverdecimiento, un 70% será pago básico. Si lo hubiéramos hecho, pero a nivel individual, si lo hubiéramos hecho a nivel nacional, pues hubiera producido una redistribución automática y un efecto de tasa plana muy acentuado. Resueltos estos tres grandes problemas para España, que eran los tres fundamentales, nos hemos dedicado a otros temas que tienen importancia, pero que tampoco tienen ese nivel de importancia. El primero es el de los pagos acoplados, que automáticamente ya no serán 10, sino serán un 12%, y en el caso de España el límite será del 13,5%, pero con autorización de la Comisión, porque hemos venido manteniendo este porcentaje desde el año 2011. Por lo tanto, tenemos un 12 automático que cubre casi todas nuestras necesidades y nos va a permitir solucionar los problemas de la ganadería intensiva, pero podemos llegar con la autoridad de la Comisión más arriba. En este momento estamos en el 13,5%, a lo mejor tenemos que solicitar algo más, hasta el 15%, pero justificándolo a la Comisión Europea. De otros temas importantes en el vino, hemos incorporado, yo creo que aquí le hemos dado la vuelta a uno de los errores de la política socialista del pasado, que era haber aceptado la eliminación de los derechos de plantación, y por lo tanto se prorroga obligatoriamente el sistema actual de plantación hasta el 31 de diciembre de 2018, y luego se establece un régimen de limitación de plantaciones hasta el año 2024, con un incremento anual de la superficie vitivinícola máximo del 1%, que se puede reducir por los Estados miembros con criterios objetivos y no discriminatorios. En este tema hubo una gran batalla, porque había quien quería otras cosas, no querían la prórroga, pero al final los Estados que queríamos un control de la producción de vino, pudimos consolidar una mayoría suficiente. En materia del azúcar, eso ha sido objeto de una batalla campal en el seno del Consejo, porque había quienes no querían prorrogar la cuota, quienes la querían llevar hasta el año 2020, quienes si se prorrogaban la cuota al 2020, querían que se les dieran cuota adicional anticipadamente, porque ellos contaban con que las cuotas desaparecerían en el 2015, y desde el año 2016 podrían producir sin ninguna restricción, por lo tanto ha sido uno de los temas más complicados, y aquí el arbitraje que se consiguió es seguir hasta dos años más, tanto las cuotas remonacheras se prorrogan hasta el 2017, en el mandato negociador del Consejo. En el Parlamento tenemos 2020, por lo cual es de esperar que en el arbitraje, Parlamento-Consejo, entre los 2017 y 2020, pues se puedan prorrogar un año o dos años más, eso es lo normal, y por lo tanto nos pareció que era un compromiso importante. En organizaciones de productores se ha conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para frutas y hortalizas, vino y leche, y voluntario para el resto de los sectores, se ha eliminado el requisito de no posición dominante para reconocerlas, y sobre todo, un tema que nos parece muy importante es que se abre la posibilidad de que asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas presenten directamente programas operativos y que no sean cada organización de productores por separado las que lo tengan que producir. Eso puede permitir sinergias, economías de escala, mayor comercialización de productos y por lo tanto una mayor eficacia en la búsqueda de esa concentración que estamos queriendo que se produzca en nuestro país. Y un tema que hemos peleado ha sido incorporar el etiquetado de origen de país para frutas y hortalizas, que es un sector netamente exportador para poner en valor la marca España. En desarrollo rural, pues España ha sido líder en este tema porque jugábamos en muchas cartas simultáneamente y la propuesta de la Comisión no contemplaba problemas nacionales y regionales simultáneamente, obligaba a optar por un modelo u otro, hemos conseguido que nos aprueben la coexistencia, lo cual nos va a permitir hacer programas nacionales en temas importantes como conservación de recursos fitogenéticos, lucha contra plagas y enfermedades, prevención de incendios forestales, restauración de zonas afectadas, innovación y formación que no se solapen con los autonómicos pero que permitan completar las políticas autonómicas de desarrollo rural. En materia de inversiones de regadío financiadas con cargo al FEADER, nos limitaban los regadíos a economías del agua del 25%, que España no podía cumplir porque ya nos ha ofertado ya un proceso de modernización de regadíos, prácticamente teníamos más de 2.000.000 casi 400.000 hectáreas modernizadas, por lo tanto nuestras economías del agua ya era muy difícil llegar al 25% y hemos conseguido reducir el ahorro al 10%, lo cual nos va a permitir poner en marcha un nuevo plan nacional de regadíos con financiación comunitaria y además nos dejan financiar obras de regulación como las balsas, de enorme importancia en los regadíos españoles, mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de regadío y utilizar aguas regeneradas. E incluso en determinadas circunstancias nos dejan ampliar la superficie neta regada. Por eso podremos en los próximos planos de desarrollo regional hacer una mejora sustancial del regadío español. Y una norma importante es que se amplía a tres el número de años para ejecutar la asignación de los planes de desarrollo regional, lo cual va a permitir ajustes más favorables de fondos y más tranquilidad a la hora de ejecutar las invenciones. Hemos trabajado también en simplificaciones, en mejora de gestión financiera, en reducir al máximo las sanciones por greening, evitando que el incumplimiento en caso de reverdecimiento supusiera la pérdida del pago base y muchos temas más técnicos de carácter menor. En definitiva, nosotros por todo ello valoramos muy positivamente este mandato negociador que el Consejo le ha dado a la presidencia irlandesa, sobre todo si lo ponemos además en el contexto de una acción que hacíamos por primera vez, que era coordinar las enmiendas de nuestros parlamentarios. Una de las labores a que hemos dedicado este tiempo, estos últimos seis meses, ha sido a preparar enmiendas a todos los grupos parlamentarios para que en el debate en Estrasburgo y Bruselas pudieran tener influencia. Y de hecho, han incorporado incluso más allá de lo que se ha podido conseguir en el Consejo, lo cual la suma de una estrategia parlamentaria y una estrategia en el Consejo nos permite llegar a la fase final de discusión en las mejores condiciones para corregir todas las disfunciones y todos los aspectos negativos de la reforma y permitir que la Policía Agraria Común siga siendo un instrumento positivo de apoyo a la renta agraria, a la mejora de la competitividad de nuestro sector agrario y de nuestro sector ganadero. Por eso estamos satisfechos, sabiendo que todavía queda recorrido en la reforma, sabiendo que ahora empieza un trílogo, sabiendo que en la Comisión Europea hay temas que no le gustan porque hemos avanzado mucho más de lo que esperábamos y sabiendo que hasta que en junio el presidente del Consejo de Agricultura irlandés vuelva al Consejo con los avances que ha logrado y tengamos el voto final sobre la reforma, pues no estaremos en condiciones de respirar absolutamente tranquilos. Pero por lo menos se han hecho los deberes, los temas se han afrontado y hemos cumplido los compromisos que teníamos con las comidas autónomas en su amplia mayoría. Gracias por ver el video.